damas y caballeros así es como estamos iniciando con un evento más de lucha libre seleconce aquí su servidor israel vale que más rápidamente vamos a pasar con todo lo que se vivió ayer 25 de diciembre de 2021 una fecha mágica para muchos para otros no pero venga que más da ahora sí que vamos a iniciar con grandes luchas que tenemos principalmente a mitad del evento nada más y menos una máscara contracabellera que se vivió en la arena roberto paz así es a todas las personas que se están conectando que se encuentran aquí que vienen por lo nuevo por lo fresquecito por la noticia que se está estrenando ayúdanos a compartir a dejar su reacción y qué más así es como estamos iniciando estamos arrancando y nada más y menos como siempre a mi lado derecho se encuentra mi compañero el buen jos daniels cómo estás cómo te encuentras jos daniels muchísimas gracias querido israel pala así es como comenzamos este gran evento que se vivió ayer el día 25 de diciembre del 2021 a punto de terminar este año pero qué más qué más vamos a empezar con una lucha de apuestas donde se está viviendo chile en contra de un active night cabellera contra cabellera y después de esta lucha viveremos el rey de requetazo y al final tendremos el máscara contra cabellera entre dar pain y el mismo cañonero júnior que esto dejó mucho desahogo para muchos aficionados es correcta mi estimado jos daniels estamos hablando que muchos aficionados muchas personas que se encontraban en la arena no les pareció bien la victoria por parte de cañonero júnior pero ahora sí que así es como estamos arrancando con esta con esta primera lucha en esta mitad del evento sí que lo que hacía así como iniciamos en esta lucha este luchador muy unante y fly está siendo sometido por el mismo chile júnior inmediatamente hay que recordar que estos luchadores tuvieron una rivalidad en el pasado trata de llevarlo ahí al estilo de palanca con esas alas de ángel hoy conocido como billy jones es correcto hace muy poco jos daniels estamos hablando que cambió su nombre ahora sí que lo conocemos como billy jones y ahora sí que vamos a continuar con esta lucha y ve nomás como tan solo el mismo billy jones lo está tomando rápidamente castigándolo ni siquiera lo deja respirar le está preguntando que si se rinde no se rinde con esa variante al estilo de caballo y ve nomás como tan solo está pasando las cosas están cambiando porque le aplica con ese torniquete rápidamente lo está dominando lo tiene lo está llevando con ese estilo de pistola impresionante lo que estamos viendo cómo trata de llevar con esa sala de ángel no chile júnior impresiona estos luchadores que han tenido una rivalidad desde momentos atrás pero vamos a ver cómo al vino este luchador billy jones que viene aportando este color color verde 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 que trata y tratando de lastimar las antepiernas del niño chile júnior tratando de llevarlo muy lejos de las mismas cuerdas la impresión presiona duramente ahora el chile júnior y la inversión de los movimientos que estamos viendo dentro de bailateros aquí a punto de comenzar aquí desde arena roberto paz a través de lucha libre selec 11 ayudas a comentar y a reaccionar sobre este evento aquí a quien le va usted a un chile júnior o a un lunati fly de cabellera contra cabellera esa misma noche quien les hubiera gustado que partiera la cabellera ahora sí que a todas las personas que ya se saben la historia por favor guarden silencio porque porque a las personas que no lo han visto claramente lo quieren ver quieren quieren ver qué es lo que sucede y yo hoy por hoy solamente guardo silencio y vamos a apreciar lo que se vivió el día de ayer en la arena roberto paz creo que sí me creí de robert bala donde vemos que pues una de las luchas que están dando mucho de que hablar donde vemos cómo le está castigando el brazo izquierdo el mismo chile júnior tremendo torniquete vemos cómo castiga lunati fly lo lleva con enganche qué palanca está utilizando el mismo lunati fly por intervención el mismo refri diciéndole que no se rinde no se rinde y creo que estamos viendo una lucha muy reñida creo que están viendo dos jóvenes talentos de la lucha libre que nunca pues nunca hemos visto un dolor de cabellera contra cabellera y hoy se está dando el juicio final así es como tan solo estamos continuando continuando con esta lucha muy buenos daniels una disculpa ve nomás como tan solo con esa agilidad chiles júnior lo tiene rápidamente así es como tan solo lo sorprende con ese enganche como siempre billy jones tan ágil incluso estamos viendo ojos daniels de lo que estamos apreciando en pantalla que son dos luchadores casi de la misma atatura casi el mismo peso y son los dos tanto rápidos como ágiles y creo que sí como tú lo comentas dos luchadores muy ágiles uno de la ciudad de méxico que lo hemos visto de escalerita al cielo brinca impresiona chile júnior lo busca con enganche en la lunatic fly inmediatamente viene chile júnior trata de escabullirse con esa patada en la misma estómago del mismo lunatic fly y parece que lo está poniendo en defensa en posición de lucha y tremenda patada que ambos están dando israel bala ahora sí que choque choque de cuerpos o bueno mejor dicho choque mutuo y así es como tan solo se levantan rápidamente el público está bastante dividido pero estamos escuchando más que nada que el público está al lado de lunatic fly o mejor conocido hoy en día como billy jones este luchador billy jones que lo hemos visto como los reyes del norte en su momento en la en el grupo internacional de arena nucalpan y dolor rey g y vemos cómo se van en los raquetazos inmediatamente vamos a ver a qué suceder vamos a ver cómo da toma y daca toma y daca la remete el raquetazo lunatic fly chilo júnior hace lo mismo quien aguantará más sobre esos raquetazos hoy está en juego una cabellera que es importante para su carrera y vemos cómo le pone que no hay espacio va a volar y está cayendo como misil tremendo impacto que acabamos de ver así es como tan solo el público de primera fila salió corriendo para poder así quitarse para no llevarse un mal golpe los aficionados rápidamente ahí llegan para ahora sí que poder apoyarlos poder darles el apoyo que sí creo que se está dando una lucha tremendamente entre estos dos hombres donde vemos cómo chilo júnior está tratando de abrir la cabeza le está tratando de abrir la cabeza esto se ha descontrolado en 25 de diciembre quien se va del regalo si la cabellera chilo júnior o el mismo lunatic fly vamos a ver cómo chilo júnior está buscando algo más un objeto para abrirle la cabeza es un oponente sabemos que viene el lugar de fly desde la zona 23 y encontró el objeto creo que sí muy buenos daniel ahí estamos viendo cómo tan solo obtiene las sillas se impacta en toda la cabeza ahora sí que está bastante tranquilo bastante sereno por otro lado estamos viendo como lunatic fly se le está pasando bastante mal porque esta lucha está continuando abajo el cuadrilátero el referente en este caso no está contando no está diciendo absolutamente nada y vean nomás cómo logró su objetivo como estamos viendo que está escurriendo ese líquido rojizo conocido como sangre ese rojo rojizo esa sangre que pues le habían vierto en la cabeza al mismo lunatic fly chilo júnior está arribando al cuadrilátero donde vemos que pues se ha doñado ahora mismo de pues de la cabeza de lunatic fly abriéndole toda la cabeza vamos a ver qué sucederá porque lunatic fly pues está siguiendo soltando líquido en la cabeza vamos a ver cómo lo castigan en la antepierna el mismo chilo júnior este luchador chilo júnior que ha sido el campeón crucero de la nvg sigue abriéndole está picoteando está picoteando ahora sí que estamos viendo cómo es lo está mordiendo ve nomás está esta manera chiles júnior de poder luchar y creo que sí qué manera de luchar estamos viendo dos estilos que se han llevado en las arenas de roberto paz en la zona 23 ya hemos visto enfrentamientos diferentes lugares vamos a ver el estilo de bomberos que lo lleva allí el mismo chilo júnior al mismo lunatic fly lunatic fly está totalmente derrotado cansado ahora si lo es uno chilo júnior está listo para arremeter pero qué está pasando que lo vas a levantar ve nomás como tan solo está tomando altura y sale con esa plancha cruzada lo recibe la porra de ndo se prende así es como tan solo el público aplaude ve nomás como esos muchachos ahora sí que son fieles a lo que dicen el que ahora sí que el que se quita es ya sabes jos daniel y estos hombres que son la porra de pues de aquí de la n roberto paz un saludo para francisco pesadilla que nos ve también porfirio porra para que nos está viendo perdón y alberto herrera santos aguilar de cerril también aquí nos está viendo en maría a maría nos está viendo también un saludo que dice lunatic fly es el mejor ahí estamos viendo muchísimas gracias muchas gracias a todas las personas que están conectando que se encuentran aquí así es como tan solo vamos a continuar con esta lucha muy buenos dan es como billy jones está tomando la oportunidad ahora sí que sube sube esa silla para poder continuar con esta lucha con este castigo buenos como tan solo se lo acaba de impactar en todo en todo el rostro rápidamente quiere buscar la manera de cómo castigarlo y así es como tan solo está acomodando la la silla y en el esquinero va por su por su adversario muy buen jos dan es por el mismo chiros júnior y ahí lo tiene así es como tan solo lo impacta con este raquetazo y ve nomás como el público se está aprendiendo se está aprendiendo mucho el público lo va a llevar duramente está tocando la silla contra la cabeza de chiros júnior ve nomás ve nomás mi buen jos dan es como esta lucha al parecer ya yo ya estoy viendo quién va a ganar pero ve nomás como tan solo tan solo lo baja el correlatero para dar con ese duelo de raquetazos toma y daca toma y daca chiros júnior no tiene alguna oportunidad ante él esto es bastante bastante de bastante mi buen jos daniels y no más estamos viendo las acciones como lo están pactando con sillas con patadas con golpes un poco de todo una lucha muy reñida entregando entre ambos hombres se conocen bien a la perfección uno no te fly y tremenda patada que lo que va a llevar con patada blanca el uno chiros júnior ha caído hacia atrás también vemos ahí en la persecución en este pasillo de la arena donde vemos como lunati fly está llevando chiros júnior hemos regresado el cual el otro imágenes muy claras que estamos viendo aquí vamos a ver quién va a ser el ganador vemos inmediatamente tremendo luchadores que están enfrentando tremenda equis que acaban de chocar ambos cuerpos choque masas choque de cuerpos nuevos daniels ve nomás como tan solo ni siquiera se pueden levantar ahora me está diciendo que ni si no se levantan empieza a contar rápidamente va el número dos y así es como tan solo ya se pudieron recuperar pero estamos viendo cómo se están dando con todo fíjate que ambos luchadores el lunati fly chiros júnior ningún oponente se está dejando ni ni del otro pero vamos a ver inmediatamente cómo lo está amagando lo va a amagar lunati fly billy john lo está amagando como tenderero chiros júnior ve nomás como tan solo está utilizando las cuerdas a su favor ahí lo tiene al parecer lo quiere hacer rendir dice que lo suelte empieza a contar árabe número dos y ve nomás como tan solo acaba de soltarlo porque si no iba a quedar descalificado si iba a quedar descalificado al mismo lunati fly hay que recordar que también hay pues condiciones por parte del refri hay que obedecer porque esto es una lucha de cabellera contra cabellera lo está llevando se resiste al oponente chiros júnior ahora si esta es la marca oficial la marca final del lunati fly tratando de terminar al mismo chiros júnior listo para volar busquese mortal pero no hay nadie en este espacio cuidado cuidado porque ahora si que lo acaba de engañar está tomando la oportunidad así es como tan solo le estaba rogando a dios dios la acaba de escuchar así es como tan solo lo está castigando ve nomás dice que no se rinde no se rinde el público está bastante bastante prendido y así es como tan solo no se rindió y estamos viendo como chiros júnior está bastante desesperado está muy desesperado ya quiere llevarse esa lucha vemos como se han sometido a ambos hombres creo que una lucha muy pesada donde estamos viendo tremendo sacrificio por parte de chiros júnior el lunati fly vemos como chiros júnior lo derremete con esa patada trata de golpearlo lo lleva dentro de las cuerdas va a buscar chiros júnior el resorteo dentro de las cuerdas inmediatamente lo va a llevar al filo del cuadrilátero ahí entre la ceja raquetazo traquetazo que va a suceder y rail baila así es como tan solo lo recibe con esa patada pero ve nomás tremendo 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 así es como tan solo se lleva ese movimiento al filo del cuadrilátero está contando para los dos se tienen que levantar o si no sería un empate sí creo que sí esto puede ser un empate han sido castigados en el mero filo de cuadriláteros creo que ha recibido más dolor en la cabeza el mismo chiros júnior vamos a ver si se acaban de levantar porque hay que recordar que están recibiendo con teo ambos hombres un saludo para Braulio, Damián Pérez que nos acompaña, Max Escobedo y Amenaza Negra júnior muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan y ahora sí que quédense con nosotros porque esta es la lucha cabellera contra cabellera Lunati Fly y el mismo chiros júnior y ve nomás como tan solo lo acaba de dejar caer con una facilidad mi buen José Daniels no en el cuadrilátero sino en el frío piso pero solo lo posiciona lo está posicionando, está tomando, sale, sale con esa plancha ¿Qué está pasando? está desquiciado el mismo Lunati Fly y se lleva la victoria de esta lucha así lo ha marcado el mismo árabe, impresionante el vuelo desde el esquinero como se ha lanzado por encima al chiros júnior ha quedado anodadado, conmocionado de esta lucha esto es muy impresionante como Lunati Fly o mejor conocido ya hoy en día el mismo Billy Jones se acaba de llevar esta victoria no solamente la victoria, ojo, lo más importante se acaba de llevar la cabellera de chiros júnior una de las cabelleras tan importantes para el mismo Lunati Fly que ha sido su rival por tanto tiempo en la arena Roberto Paz que hemos visto los enfrentamientos y así se va la victoria esta misma noche esta misma noche, esta misma tarde el mismo Lunati Fly, la cabellera de chiros júnior una carrera tan importante para su carrera ahora este luchador que ha llevado pues grandes trofeos ahora como poder del norte es correcto, muy viejos Daniels viene principalmente este muchacho, este joven muchacho viene aquí a la arena Roberto Paz desde la Ciudad de México hacia la Roberto Paz por esta cabellera por esta cabellera que ha conquistado vamos a esperar el momento, el instante para que el mismo Chiros júnior reingrese al cuadrilátero y así ver como pues le rebatan a la misma cabellera al mismo Chiros júnior está pidiendo micrófono el mismo Lunati Fly quiere agregar unos comentarios después de la reacción de esta lucha vamos a escuchar algunas palabras del mismo Chiros júnior parece que quiere hacer unas declaraciones después de lo sucedido de esta noche como lo vieron el día de hoy Chiros te acabo de ganar enfrente es lo que querías y aquí está el resultado hoy en día te acabo de ganar yo te reconozco un resultado de los tiempos que existe en Guadalajara la parte de que te estoy ganando te reconozco como buen luchador que bonito ver el mismo Lunati Fly como reconoce su oponente de esta lucha reconociendo lo que dio un gran enfrentamiento una buena lucha que ambos se dieron entre sí y que más se me dio un gran aplauso al mismo Lunati Fly y Chiros júnior la buena lucha que ganó esta noche y así se lleva pues la navidad extrema esta navidad Lunati Fly bien nomás me ven José Daniel ahora sí que estos muchachos dieron todo arriba y abajo del cuadrilátero del público gritando esto es lucha y así es como tan solo es el verdadero reconocimiento que dieron todo el 100% o mejor dicho más del 100% que es celebración en grande para el Lunati Fly se lo merece en grande el Lunati Fly agregándose más trofeos para su misma carrera y que más estamos a punto de terminar esta lucha y ahorita unos momentos más a escuchar la entrevista bien feliz navidad ante todo y como la gente lo vio esta noche fuimos mejor que Chiru es un gran elemento uno de los mejores que existe en Guadalajara más sin encambio Lunati Fly venga la Roberto Paz por la victoria la gente lo vio y está demostrado gracias uno de los incidentes a un accidente toma buena buena en el 50% de la victoria hola mis amigos de Lucha Libre este ley 11 yo soy Gerardo de la Rosa comediante estatopero orgullosamente tapatío y quiero mandarles un abrazo y una muy fuerte felicitación quiero desearles muy bonita navidad muy feliz año nuevo que se la pasen excelente a todos mis amigos espero próximamente volvernos a ver allí en Guadalajara pasen increíble que siga viviendo el mejor deporte del mundo la lucha libre bendita lucha libre nunca te acabes y recuerden que la carrilla solo es una forma de hacer reír así que hay que disfrutarla nos vemos próximamente en Lucha Libre CD ¡Júyase! se harán de hacer raquetazos por luchador la primera ronda es peligro contra demencia la segunda ronda es entre los lunatis la decisión para pegar el raquedo de luchadores es debajo me quedo cruzado 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 el público de su vida este año en las ruedas aquí no era la conda era el femenio es una contra un es una contra un era el premio vamos a ver los khino cruzado 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 pues bueno así es como comenzamos después de de un gran comercial vamos inmediatamente pues al rey de raquetazo querido real bala vamos a ver que los aficionados están pidiendo que pues que sea entre delirio y lunatic stream y también demencia y lunatic fly como que está acomodado entre demencia y delirio lunatic stream contra lunatic fly pero parece que va a ser revés si al parecer quieren cambiar las reglas quieren iniciar de una manera diferente pero venga no pasa nada porque así es como tan solo vamos a iniciar echan ese volado así es como en tan solo no se alcanza a ver bien pero así es como al parecer ya se dio ya se dio como es el reglamento ya escucharon las palabras por parte del ocultar y vamos a iniciar con esto con esta lucha vamos a ver quién será el dueño el rey del raquetazo ah 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 ¡Gracias! 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 Llegó, Llegó, Llegó. Llegó, Llegó, Llegó. Llegó, 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 Llegó. Llegó, 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 Llegó. Llegó, Llegó, Llegó. Llegó, Llegó, Llegó. Llegó, Llegó, Llegó. Llegó, Llegó. Llegó, Llegó, Llegó. Llegó, Llegó, Llegó. Llegó, Llegó, Llegó. Llegó, Llegó, Llegó. Ya acabamos de ver el nuevo ganador del Rey de Raquetazo. Llegó, 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 Llegó. Llegó, 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 Llegó. Llegó, 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 Llegó. pero se está haciendo de la vista gorda se está haciendo el ciego le falta una lente esta navidad pero vamos a ver inmediatamente cómo prepara esa silla en el esquinero el nuevo darpein los aficionados están con darpein este luchador extranjero que viene del lado de la ciudad bajará está siendo totalmente estrellado con esa silla así es como tan solo cañonero junior baja al cuadrilátero no ya al parecer no quiere continuar con esta lucha o qué es lo que pasa porque el camarógrafo va rápidamente para continuar con esta lucha ve nomás como tan solo cañonero junior es recibido con esa silla le acaban de aventar esa silla en todo el cuerpo en todo el pecho y lo va y así es como tan solo lo acaba de subir aquí comenta pablo elías torres gutiérrez el cañonero no merecía la máscara del príncipe del deep match el mismo darpein pues ahora sí que estamos en un en un dilema en un dilema porque principalmente hemos visto que muchos aficionados están muy molestos por la victoria por él porque el mismo darpein acaba de perder su otros en contra exacto si eso es lo que iba a decir ahora sí que esto es un dilema cada quien tiene sus motivos pero es muy cierto lo que dices que posee el rey del deep match y creo que si el príncipe del deep match que conquistaba pues esa misma noche en guanato jaco cruz pues ese trofeo donde vemos que pues ahora se están enfrentando vemos como el mocañonero junior está siendo sangrado está soltando el líquido rojo y hay que recordar que el mocañonero junior también ha tenido grandes victorias también en diferentes lugares darpein que es uno de los luchadores excelentes en guanajara jalisco vemos como están acribillando al mocañonero junior sobre dos y no puede ingresar ni ingresar a esta lucha porque el morré que le está impidiendo pero viene darpein se va a lanzar con ese tope al mismo demencia tremendo tremendo tope ve nomás como se acaba de equivocar cañonero junior está tomando la oportunidad saca la silla lo recibe con ese golpe ve nomás me quedo sin voz josenes pero sobredosis interviene en esta lucha viene también lo está sepultando silla tras silla no lo deja ni siquiera respirar el público no le queda de otra moverse así es como tan solo está haciendo una tumba de sillas aquí existe el karma vemos como el cañonero junior acaba de sepultar como tú lo comentas al mismo darpein entre sillas pero vamos a ver cómo le está abriendo ahora la frente el mismo cañonero junior directamente le está abriendo picando duramente la frente del mío darpein lo quiere ver sufrir que queridos aficionados de la arena robar topaz y que más a todos los que lo acompañan creo que el público muy dividido donde vemos que el público está con darpein y a la vez con cañonero junior está esto bastante dividido muy buenos danes pero hoy más que nada el público está a favor de darpein y así es como lo estamos continuando con las acciones y ahora sí que las personas que están conectando que nos están comentando pues obviamente vienen por lo mismo de que ya saben que es lo que sucedió y ahora sí que no lo vamos a decir de más tan solo vamos a disfrutar lo que se vivió el 25 de diciembre y creo que si este 25 de diciembre están reingresando al cañonero junior darpein ahí estamos viendo cómo lo acaba de subir me van jos daniels de el mismo mismo cañonero junior lo tiene lo tiene pero no inicia el conteo que es lo que pasa creo que hay desesperación por parte de darpein un saludo para vanessa vázquez también maricela cecilia martín el luxor toscano que nos está viendo el sillazo sobre dosis que le va a dar directamente la cabeza al mismo darpein creo que ahora si ingreso también por los mismos second que vienen a pues a apoyar a sus a sus mismos compañeros vamos a ver cómo sobre dosis está golpeando demencia detrás de la cámara pero también vemos cómo cañonero lo sigue estrellando duramente ahí en el suelo el abierto la frente también creo que ambos están derramando ya sangre sudando el sudor de gota y lo va a estrellar duramente en la persecución del mismo darpein creo que ahí estamos viendo cómo cañonero se castigando y lo va a remeter hacia las sillas y real cuidado 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 la gente que está en primera fila que bueno que se pudieron quitar porque esto esto está bastante fuerte cañonero junior no lo deja ni siquiera respirar y ve nomás como ahora sí que lo van a sepultar una vez más con las sillas lo van a sepultar una vez más al mismo darpein ya no responde con los castigos el mismo cañonero lo castiga duramente en la pierna dolorosamente creo que aquí estamos viendo dos luchas tremendamente arreñidas donde vemos que aquí está en juego en lucha de poder a poder donde vemos cómo está en juego a la máscara del mismo darpein eso se está poniendo totalmente nostálgico y desquiciado hacia los aficionados que están gritando vamos darpein vamos cañonero creo que el público está bien metido en esta lucha está muy pero muy metido mi ojo Daniels porque ahorita en estos instantes estamos viendo cómo cañonero junior está dominando arriba el cuadrilátero lo está castigando lo está debilitando en esta ocasión estamos viendo ya casi cómo le está sorprendiendo con ese suplex alemán rápidamente inicia el conteo que dice uno número dos y nada nada oye oye tranquilo que estamos viendo cómo el referé está contando muy lento de creo que eso me desespera me desespera que el rey no cuenta tan rápido porque vemos que pues aquí está corriendo la sangre entre las venas de la operación entre ambos hombres darpein está buscando totalmente lastimado cansado está buscando un obstáculo un objeto y el objeto es una silla bien entre las cuerdas de la sortilla que le rebala tremendos rodillazos en la cabeza del mismo cañonero así es como tan solo lo tiene inicia el conteo que dice uno dos y nada nada tan solo se terminó perdón se interrumpió ese conteo cañonero junior se encuentra ahí se está rasgando esa playera ve nomás como ahora sí que dejó su pecho al desnudo rápidamente darpein está subiendo al cuadrilátero ve nomás como tan solo al parecer lo está retando unos raquetazos se está retando a ese dolor raquetazos vemos cómo viene el nuevo cañonero esquiva el golpe ahí lo lleva darpein con tremenda patada en el estómago lo va a sepultar está listo para terminar con ese castigo alas de ángel que lo está llevando oye qué está pasando qué pasa qué pasa tremendo tremendo fall que le acabo de aplicar no puede ser porque así es como tan solo inicia el conteo que dice uno dos dice número tres ahí lo están viendo señores y señores esto es totalmente totalmente imperdonable por las acciones esto no puede ser mi buen host daniels así es como tan solo cañonero junior se está llevando la victoria y no solamente eso la máscara del mismo darpein no lo logro entender querido Israel Bala vemos la celebración en grande de cañonero junior y sobredosis creo que lo más importante de perder es una máscara la máscara es algo que es muy valioso para un luchador y creo que estamos viendo un silencio total en la arena como un luchador que pues ha logrado tantas cosas en este 2021 un darpein hoy mismo creo que se desata en perder esa máscara pero hay que recordar que la máscara no hace luchador sino el mismo luchador a la máscara así es así es pero el público ve nomás jos daniel como el público está totalmente descontento no está conforme con lo que están viendo están aguchando que se baje que qué es lo que pasa los aficionados no están de acuerdo con lo que pasó si creo que ahí estamos viendo ahorita unos momentos más vamos a reconocer y conocer pues la victoria del mismo cañonero junior y qué más esperaremos el instante y momento de cómo se va a quitar la máscara el mismo darpein y el nombre del mismo darpein cómo se hace llamar el mismo darpein en esta misma noche claro que sí muy buen jos daniel ahora sí que estamos viendo cañonero junior cómo está posando ante las cámaras ante el público diciendo yo soy el ganador yo soy el rey yo soy el que vino por esa máscara ve nomás como tan solo en las imágenes aquí en lucha libre es el 11 estamos están escribiendo están escribiendo pero tan solo sobre dosis interrumpe interrumpe le dice el refiere que tranquilo tranquilo pero venga ahora sí que vamos a pasar a leer los comentarios muchísimas gracias a todas las personas también recordando que personas que nos están acompañando de youtube tenemos a césar salazar nos dice esto es imperdonable claro que sí digo lo mismo pero vamos a escuchar las palabras las palabras ¡Gracias! ¡Bag Pay! En el centro del turco de Andalucía. Se va a asesorado para el 30 de la margen. Rafael Ramírez. 29 años, Rolat. 10 como luchador profesional. Y es el licario de Guadalajara, Jaisco. Repito. Rafael Ramírez. Portado en la búsqueda de la West Chain. Con 29 años. 10 como luchador. Y originario de Guadalajara, Jaisco. ¿Arieta? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Acabamos de ver cómo esta misma noche se acaba de desatar. Una victoria para el mismo Cañonero Junior. La celebración en grande. Vemos cómo Darth Pain. Pues ha derramado lágrimas en su rostro. Que Dios resbala. Creo que la nostalgia está en su corazón del mismo Darth Pain. Vemos un luchador que, pues, ahora esta misma noche se queda sin máscara. Esperemos ver más de Darth Pain así sin máscara. Porque recordar el luchador no hace el... Vamos a escuchar palabra mejor. ... Aquí vendrón! ¡A mostrarnos lo que es 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 lo que es. ¡Yo soy Dios! Demencia, demencia, no te me escapas tú, próximamente vas tú, pinche perro, con todos tus pinches acarruados. Y así es como, vamos a pasar rápidamente con una entrevista exclusiva para Cañonero Junior. Estos que empiezan menos, ni por quien quieran, ni como quieran, aquí venimos, culo, los del Estado de México, vienen los Lunatic, vienen Sobredosis, vienen los Reyes del Norte, a enseñarles lo que es la lucha aquí en Guadalajara. Un regalo de Navidad, ¿no? Fue un regalo para toda esa gente, para esa señora que me acompaña a donde voy, Rosalía Gómez, fue por ti. ¡Huevo! Ya lo dijo, ya lo dijo, Demencia, próximamente vas tú, ahora, todo a su bola de acarreados. ¡Ay, a qué no pudiste! Ganar es ganar, gente, aquí, aquí, presa mi mamá, se la dio, miren, no pudieron, ahora Demencia chilla y su gente chilla, no. Gente, aquí, ganar es ganar, con trampa. Dicen que no se pudo solo, dicen que no lo hice solo, ellos no lo hicieron solos tampoco, ellos estaban acompañados también, se les jugó como jugaron y se les ganó como se debía. Fuimos contra la corriente, papi, todos lo verían perder, pero no. El amor, la pasión, la dedicación, la lucha libre, ahora, la celebración, ¿no? Una celebración. Vámonos, papi, vámonos al hotel, vámonos al hotel de una vez, tantos invitados. Por todos ellos que gritaron queñonero, ¡ahí está la victoria, señores! ¡Bien! Pues acabamos de escuchar algunas palabras del cañonero Junior, y también de sobredosis que comentaron Israel Bala, diciendo que, pues, ganaron como ganaron, y creo que estamos viendo inmediatamente, pues, qué va a suceder próximamente este 2022, donde Dark Payne ha perdido la máscara. Tenemos reacciones también, ¿no? Por parte de Dark Payne, ¿no? Sí, así es, ahora sí que vamos a pasar con una entrevista totalmente exclusiva, y vamos a borrar silencio. Parece que ha sido una noche de no piba para muchos aficionados, parece que se ha descontrolado, parece que una noche de nostalgia después de lo sucedido al final de este evento. ¿Qué te puedo decir? Fui mejor. Me confío. Así no se gana. Pero esta vez perdí. Voy a reconocerlo. De ganar. No tengo más palabras que yo siempre en este momento. Gracias. ¡Vamos! Pues es que acabamos de escuchar las declaraciones por el mismo Dark Payne. Creo que no tenía palabras de aliento después de lo sucedido. Un gran evento que tuvimos de Navidad extrema. Gracias por acompañarnos en esta transmisión a través de Lucha Libre Celso 11. Y usted no se pierda las transmisiones martes, arena tonaltecas, miércoles de arena Guadalajara y jueves de arena Roberto Paz, que esto sigue todavía horario normalmente. Así es, muchísimas gracias, mi buen host, Daniels, como siempre, compartiendo la información. Y bueno, ahora sí que vamos a pasar a leer los últimos comentarios. Tenemos comentarios por... Ah, nos está... Nos acompañó, tal vez alazar, muchísimas gracias. King Dragon dice, saludos de King Dragon. Muchísimas gracias, un saludo, un fuerte abrazo. También feliz Navidad a todas las personas. Anteriormente íbamos a transmitir. Íbamos a transmitir el mismo jueves. No tuvimos la oportunidad, pero vamos a estar al 100% la siguiente semana con el horario normal. Nos dice Jonathan Eduardo, nos dice, saludos amigos de Celso 11 y feliz año nuevo. También feliz año nuevo, Jonathan. Espero que el 2022 seguir viendo más a los mejores referis de Guadalajara, Rufián de Oro y El Zamorita. Pues, sí, está bien. Nomás El Rufián de Oro, yo nomás digo eso. El Zamorita, pues... Y un saludo también para Alberto Herrera que dice, saludos, feliz Navidad y año nuevo también. Y arriba el Rufián de Oro. Arriba el Rufián de Oro, claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima.